Hola a todas y a todos, hoy os traigo tres keys de la página, os traeré por aquí el logo de la tienda y también os traeré en la cajita de descripción la página web y a los tres keys que me ha llegado esta semana. Y nada, también quería darle la clase a la página porque le pedí un favor y me lo consiguieron y le doy la clase desde aquí porque van a ver una cosa que yo he hecho por aquí, espero que les gusten y a vosotros también. Y voy a ir sacando, el primero que os saco es un keys de ruso, hay compañeras que lo están haciendo, es del trapasueño con el logo, voy a quitar este práctico porque no lo he tapado, solo he tapado uno, los demás no, porque yo quería mostrarlo realmente a vosotras y a vosotros. Porque no lo hemos visto así mucho, sí lo tiene, claro que no sé dónde está la pelotina, aquí, aquí, no he tapado ni nada, voy a destaparlo con vosotras. Esto lo están haciendo compañeras, que lo estoy viendo yo por los canales, le están quedando muy chulos, no he visto los colores todavía ni nada, tiene que quedar muy chulo, pero si tiene trabajo también, lo que también lo puedo decir, que tiene un bastante trabajo, pero tiene que quedar muy chulo el trapasueño este con el logo, chulísimo. Y ya sabéis que esto viene siempre con una carpetita de estas de keys, para las que son nuevas, claro, las que ya estamos en el río, ya sabemos más o menos que estos tienen sus keys. Y el de can 14, aquí lo tenemos, perdona con mi sueño, no he traído nada para eso, ahí tenemos el can 14, ahí. Se supone que es un hilo de DMC, porque también no lo pone, por si tenemos que, aunque esto no viene en la numeración de los hilos, pero se supone que no tienen que faltar ni nada de eso. Por eso no hay que preocuparos, y la medida de la tela es uno, bueno, la medida de la tela no, las puntadas, lo que he dicho, luego vienen las medidas. Las puntadas son 1,87 x 242 puntadas, están aquí, y la medida, pues los keys rusos siempre vienen de 40 x 50, también lo ponen, por ahí. Y aquí ya vienen los colores, que son 38 colores. Vamos a destaparlo, porque quiero ver los hilos, ya sabéis que a mí me encantan los hilos. Ahí está creciendo, esta se ha perdido este año por aquí, por el YouTube. Ya os contaré, ahora mismo no puedo contaros, pero sí os contaré más adelante lo que me está pasando, y por eso no hago muchos vídeos. Hago lo que puedo, y mirad que chulada, este sí está chulo. Yo seguiré viendo a mis compañeras como vayan avanzando, porque creo que la parte que he visto avanzada creo que es algo de aquí. Esperaremos a que lleguen a la cabecita del lobo, a ver cómo queda, pero este tiene que quedar muy chulo. Mirad, lo voy a cachar un poco y así lo vemos, ¿vale? Mejor, porque estoy viéndolo yo y vosotras no. Hoy he cambiado un poco el sistema, de sitio, porque me he quedado sin batería, si no, no puedo grabar. Así que lo estoy haciendo de esta manera. Ya sabéis que los keys estos, los voy a dejar todo en la cajita de descripción. Y a la página web también, entrar, y hay muchísimas cosas que están muy bien. Y a mí, por lo menos, yo cuando me metí, había keys que estaban chulos todavía, que habían metido y todo eso, y los de K11 igual. Porque estoy viendo de los K11, de la marca D, o D, o algo de eso, que también se están quedando muy chulos todos, ¿eh? Que aunque sea una marca rara y todo eso, quedan muy bien, como lo he visto. Pues bueno, vamos a seguir con el kit ruso, y mirad cómo se ve el esquema. No va a tener cambio de color, seguramente. Por lo que veo, no va a tener, voy a mirar lo del lobo, pero lo de alrededor no tiene cambio de color. Y lo del lobo, yo creo que tampoco. Mirad. Vamos a ver, os lo podemos enseñar. Así. Mirad, qué chulada. ¿Veis? No tiene así como, a lo mejor da un poco de reflejo, puede ser. Pero mirad. Qué chulo. Se ve todo muy bien. Este tiene que estar muy bien para hacerlo también. Pero ya tengo varios empezados, de esta marca, rusa. Y este va a tener que esperar, a que avance los otros, claro. Vamos a ver lo que hay por aquí. Mira, tenemos aquí, una hojita, como siempre nos viene en estos kits. Este siempre nos viene en una hojita. Vamos a dejar esto por aquí. Los hilos. Ah, ya decía yo, digo, viene muy poco hilo, pero no viene más. Uy, qué color es más chulo. Esta es la tela. Hemos dicho que me haría, viene un poco, no sé lo que le ha pasado aquí. A lo mejor de la máquina cuando cortan o algo. No sé. A ver. Estaréis viendo por aquí a mi amiga. Mira. Va a venir aquí algo así de negro y me se ha ido para este lado de aquí. Ahí es el puntito. Y aquí también tiene otro puntito en negro. Bueno, pero no pasa nada, porque esto está en esta esquina, este trozo no se va a poder ver. Este lo mismo puede ser que sí. El que está, voy a acachar un pelín más. El que está aquí, puede ser que sí se vea un pelín, pero como va a estar cubierto todo, porque es cubertura completa. No se va a ver nada. Realmente. Así que no pasa nada, porque se va a borrar igual. Y la tela, pues eso, como toda, no viene rematada tampoco. Ya no pasa nada, porque ya tengo la máquina y ya puedo rematarla yo. Directamente. Así que, ahora ya no hay cinta. Va a ser los proyectos un poquito más curiosos. Que con las cintas. Tengo aquí a mi amiga, que está aquí jugueteando. Y nada, y esto viene pues con el cartón este por detrás, con sus puntadas, como las tenemos que hacer. Vean que estas son cruces completas, no vienen en medio punto, ni nada así, por el estilo. El arroz, porque tengo aquí a la leona. Voy a ir apartando cosas. Vale. Y ahora vienen los hilos. Esperad un momento. Vienen dos cartones de hilo. Vienen muy completos. Mirad, es que viene por aquí. Quiere salir también. Vale. Vale. A ver si me deja, porque los hilos es que le vuelven loca. Tenemos aquí, ya me va a ver, del 1. Vamos a empezar primero con el 1. Que los hilos le vuelven loca. Es mi compañera de bordado, la que se sienta a los niños. A mirarme y a hacerle con la patita así. Mirad que bonito. Este es como, es un rosa, así como salmón o algo así. Está chulísimo, mira que lila. Este es otro rosita más clarito. Negro. Ay, mía. Aquí tengo a la leona mía grise. Tres tonos de grise. Y por aquí azules. Este es como un blanco roto, algo así. Y este es como parecido a este. Pero más claro. Pero estos colores son chulísimos. Mirad que verdes. Mirad que chulo. Estos colores me gustan. Aquí hay otro lila. Parece que sean del lino. Vamos a mirar a ver. Como no tiene numeraciones, no podemos saber si... No. Este creo que es un pelín más clarito que este. Se da muy poca la diferencia del tono. Pero este es más claro que el de aquí. El número 2. Mirad que azul. Por aquí. Esto creo que también son violetas. Y mirad. Tenemos dos marrones. Este me lo han puesto sin doblar. Este me lo han puesto así directamente. Sin doblar. No sé por qué. Porque van todos. Si se habéis dado cuenta. Viene con el lacito este. Esto hay que quitarlo. Y darle... Y soltar la hebra... Entera. Y volverlo a poner. Porque aquí sí está todo... Bien colocado. Pero claro. De aquí no podemos sacar el hilo. Porque tenemos el lacito aquí abajo. Entonces hay que soltarlo. Pues este es uno de los cartones. Y este es el segundo cartón que viene. Son 38. No viene extra ninguno. Ni nada de eso. Mirad que chulada este. Este si tiene... Viene bastante marrón. O... Eh. Las uñas. Mirad que chulada. Y todo viene... Pues eso. Hay que ponerlo en pie. Uy. Hay que ponerlo en pie. O bueno. Aquí tenemos uno. Este al mirador ha pegado eso. Pues el siguiente que os enseño. Va a ser este. He dejado para el último. El que... El que quiero enseñaros. A que veáis. Y este es... El del... El faro. Este hay... Hay muchas que lo hayan... Lo han hecho. Creo. Y... Y claro. Yo quería tenerlo también. Eh... Para ir siguiendo teniendo la colegio. Claro. Ya vais a hacerlo. Porque este tampoco lo he visto. A mí me lo trajeado. Y yo iba ya. Por lo que iba a... A hacer uno. Y lo demás lo dejé. Y no lo... Seguí haciendo ya. No lo... Estapé y nada. Este es un poco de jaleo con... Con la niña esta de aquí. Porque... Me lo tienen todo... Pata arriba. Y nada. Bueno. Puedo enseñaros. La... La foto primero. Es este. Voy a ver el escándalo. Voy a ver si se va... Un ratito. Si no, no va a dejar. Mirad. Este me encantó. Lo vi a varias compañeras. Que lo estaban haciendo también. Pero ya hace tiempo. Ya... Y creo que Javi también... Lo hizo. O lo estaba haciendo. Javi creo que también lo estaba haciendo. Digo yo. Dejarte... Esperad un momento. Ah, sí. A ver. Si ya me dejan. Y nada. Pues esto. Es el faro con dos veleros por aquí. Las playas. Flores. El faro. La casa del faro. Árboles. Es pequeñito. Porque mide 30 por 40. Eso es la tela. Pero luego el diseño es un pelín más pequeño. Es de can 14 a dos hebras. Lo tenemos aquí. Y os pongo así la foto. Por si queréis hacer una captura. Cualquier cosita. Que os guste. Y queráis buscarlo. Os dejaré también en cada esquina de cada aquí. Que os estoy enseñando. Os dejaré una fotito. Con el precio que me han costado. De la página web. Para que lo tengáis todo. Claro. Directamente. Y aquí tenemos el gráfico. No es cobertura completa. Como veréis. No es cobertura completa. Porque no sé. Esperar un momento. Y os disculpad. Eso ha sido el gato. El que me ha tirado. El trípode. El móvil. Y todo. Así que. Espero terminar ya el vídeo. Porque no me va a dejar el gato. O a grabar. Realmente. Estaba diciendo que tenía. 31 colores. El organizador. Pero la de cruces completa. Tiene 28 colores. Luego tenemos. Uno. De punto francés. Que eso sería para. Los nudos francés. Sería para. Ah. Para flores. Aquí. A ver. Si lo veis. Esas politas. De aquí. A ver. Por aquí. Esas politas que hay por aquí. Todos los nudos francés. Y. Y punto línea. Tiene. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. De punto línea. Que lo tenemos aquí. A ver. Aquí. Aquí. Aquí tenemos el punto línea. Nudo francés. Y las cruces completas las tenemos aquí. ¿Ve? Pues. Vamos a ver la tela. Ya veremos la oscila. Como a mí me gusta. Este es. Alarrado. De puntada va a tener 126 por 178 puntadas. Aunque ya sabemos que no es cubertura completa. Porque tenemos hueco. Que no se borda. Y mira. No se ve tan. Tanto follón de cambio de color. Ni nada así. Este va a estar muy chulo. A la hora de borda. La tela. Si es verdad. Que la estoy notando. Un poco. Blas. Hombre. Blanda. Pero. Como un poco gruesa. No se. Que hay telas que. Son más finas que otras. No. Lo sé por el texto. Pues. Cuando lo empiezo. Noto que. La tela es más fina. Esta. La noto más gruesa. En el tacto. Lo mismo. A la hora de tocarla. Y empezar a bordar. Y todo eso. Lo mismo. Se. No se nota así tan. Lo mejor de las tintas. Y todo eso. Pero sí. Pero está muy bien. Está muy bien. Y este. También lo empezaremos. Dentro de poco. También lo digo. Porque ahora me está dando por. Por empezar. No grandes. Pequeños. Grande. Y tengo mucho grande. Empezado. Me pide para lo grande. Y mira. Bueno. Aquí tenemos dos agujitas. De. Punta Roma. Y del número 26. Se supone que era el 26. Y son las dos iguales. Lo digo para las que son nuevas. Aquí nos vienen dos cartones. Uno de ellos. Me han puesto. Aunque podrían haberle hecho aquí. Para haber ahorrado cartón. Un agujerito. Aquí. Y me he impuesto este. Porque. Va solo este aquí. ¿Veis? Lo sé. Pago por ahorrar un poquito. Por menos ello. Ya que. No hacen el favor. Podían haberlo puesto aquí. Y así. Se va a ahorrar el cartón. Para otro diseño. Realmente. Pero bueno. Me lo han puesto. Pues estos son los colores. Que viene. En el diseño. Miran. Vienen lilas. Miran que chulo. Que lila más chulo. Que viene. Vienen rojo. Negro. Grise. Dos tonos aquí de grises. Azul. Dos tonos. Uno más oscuro. Más claro. Uno colo así como carne. O. Un marrón. Un verde. Clarito. Un amarillo. Un azul así. Clarito. Dos clases de amarillo. Vamos por este lado. Este es otro gris. Pero este es más oscuro que estos. Que los que habéis enseñado aquí. ¿Ve? Siempre hay más oscuro. Es que por eso son tonos. Este es como si fuera un blanco. Esto como un marroncito. Clarito. Otro azul. Más claro. Tenemos dos rosas. Diferente. Lo pongo así. Así lo veis. Este otro verde. Este como si fuera un naranja. Este otro verde. Más oscuro. Un marrón. Este como si fuera un rojo. Pero tirando como un fushi. Algo así. Un rojo. Porque no es el mismo. Si se dais cuenta. Bueno. Ahí en la cámara se veía el mismo. Así que no lo puedo enseñar bien. Bueno. Aquí tenemos otros azules. Otro azul por aquí. Clarito. Y aquí este. Como si fuera un blanco roto también. No. Este es el blanco. Y este es el blanco roto. Porque hay diferencia. No sé si en cámara lo voy a apreciar. La diferencia que tiene uno u otro. A lo mejor no. Este. Es más. Más tirando a blanco. Que este. Y luego. Este es como si fuera un. Verde. Gris. Colgo así. Un poco. Gris más. Ahí lo estoy viendo como gris. Pero la cámara muchas veces engaña el color. Pues bueno. Vienen todos bien colocados. Como estaréis dando cuenta. Viene de largo. Así. Pero. Ya sabemos que. Aquí arriba. Hay que sacarlos. Porque aunque nos venga ya así de largo. No podemos sacar el hilo así. Tenemos que darle la vuelta. Para poder. Sacar el hilo. En condiciones. Por aquí. Para que no se enrede. Ni se rompa. Ni se lien. Ni nada de eso. Muy chulo. Me han gustado. Este. Y el logo. Y ahora. Se lo voy a enseñar. El que yo. He empezado. El que yo quería empezar. Y me permiso. Algo de la página web. Si podía. Empezarlo. Antes de enseñarlo. Y me dieron permiso. Y le doy la gracia. Porque me ha gustado. Como se está quedando. No pensaba que se iba a quedar así. Y me estaba. Y me está gustando. Como se está quedando. Voy a sacarlo de aquí. Para que veáis. Sé que este. Lo tienen muchas compañeras. Pero. Por lo menos. Por Youtube. No lo he. No lo he visto. O hecho. O avanzado. Creo que lo irán a hacer. Algo de eso. Y es. Asteri y Obelix. ¿Se acordáis de los dibujitos estos? Pues. Yo he querido. Cogerlo. Para. Ver. Como quedaba. Más o menos. El sistema de. Los. Muñecos. Y todo eso. La verdad que. Me ha gustado bastante. Se borda muy bien. Y rápido. Porque yo solo. Lo he cogido. Una tarde. O dos. Creo que fue. Y. Medio tiempo. Hacer punto lineadito. Fíjate que si. Yo. Me cuesta. Ver. Punto linead. Con este. No me ha costado. Mucho. Y. Nada. Es de. Can 14. Se cose a dos hebras. Mide. 28 por 27. Pequeño. Como os he dicho. Yo ahora estoy por. Empezando pequeños. Como grandes. Tengo muchos empezados. Pues no quiero empezar más grandes. Hasta que no vaya terminando los grandes. Por supuesto. Y bueno. Aquí tenemos el gráfico. El gráfico. Se ve. Muy bien. Para. Que quieran lavar la tela. Y que quieran hacerlo en tela blanca. Pues lo pueden hacer perfectamente. Porque. Se ve muy bien. El gráfico realmente. Hay visto. Todo el punto lineal que lleva. Lleva bastante. Que por eso digo. Que yo. Que soy un poquito lentiga. Para el punto lineal. Me ha cundido. Bastante. Para adoptar. De que me puse. Este va a ir ahí. Y avance también. Va a ir adelante también. Porque este lo voy a seguir haciendo. Y llene por eso. Dos hojas. Y detrás. Viene. Dos trocitos. Tampoco es completo. El diseño. Como os hais dado cuenta. Todos los arredores. No se borra. Se borra lo de dentro. Y yo creo que no hay nada más. De puntada va a tener 117 por 110 puntada. De color. De cruces completa. Va a tener 35. Y de colores. Va a tener 35 colores. En el organizador. Si o así. Va a tener un punto. Un color de nudo francés. Que es el 5200. Y tres de punto lineal. El que más se va a utilizar. Por lo que yo veo en el diseño. Es el 310. Que es el negro. Y vamos a ver. Por aquí. Lo que os enseño. Este lo tengo empezado. Realmente. Vale. No tengo nada en la bolsa. Tengo aquí. Viene con dos agujas. Ya he cogido yo una. Vale. Tengo aquí. La otra. A ver. Si quieres salir por aquí. Porque están aquí juntitas. Mirad. Aquí hay una. Y otra que tengo yo ya. Que la estoy utilizando. Normalmente cojo yo. De las que yo tengo. Pero esta vez. He cogido de aquí. Viene. Con dos cartones. Ya se nota. Que la he estado utilizando. Estos cartones me encantan. Realmente. Si seáis dado cuenta. No son todos. Los mismos cartones. Son de la misma marca. Aunque no pone. Logotipo ese. De Yosunday. Por aquí. Que nuevamente. Lo tienen que poner. Pero. Se supone que. De la misma casa. Por el dibujo. Pero los organizadores. Me he dado cuenta. Que no son iguales. Viene por los sencillos. Este es del faro. Lo sencillo. Y este viene. Y el de la misma marca. Y todo. Y este me gusta. Por el motivo. Este. Que voy a enseñaros. Realmente. Porque mirar. Viene. El hilo amarillo. Con su color. Arriba. Su numeración. De organizador. Su número. De DMC. Y las hebras. Que me viene. Aquí. Me viene. Todo. Directamente. Mirar. Este ya se denota. Que lo he utilizado. Dejado aquí. Un trotito. Es azul. El color azul. De arriba. Puesto. La numeración. Del organizador. El número. Del hilo. Y las hebras. Que me. El count. De hebra. Me viene. Me hubo dicho. Y eso. Me encanta. Porque así. Ya se. Más o menos. Aunque yo. Lo puedo montar. Y todo eso. Pero ya se. Más o menos. Las hebras. Que me vienen. Pues bueno. Pues este es el primer. Organizado. Que os enseño. Aquí me vienen. Cuatro. Cinco colores. Son colores. Muy chulos. Y ahora. Os enseño. Los otros. Colores. La tela. Ahora después. La enseño. Me he adelantado. Con los colores. Mira que chulo. Lo que están así todavía. Es porque todavía. No lo he empezado. Ya he visto que. Este. Si está empezado. Porque está bien. Colocado en el del medio. Y nada. Y viene solo una hebra. Un caón. De cada número. Menos algunos. Que ya me viene. Algunos más. Para comprar los rojos. El negro. El negro. Que se va a utilizar mucho. Para el punto lineal. Y para rellenar. También. Y ya está. Y ya está. Estos verdes. Me encantan. Estos tonos. Mira que chulos. Estos verdes. Están chulísimos. Mira. Y venían todos ya colocados. Lo único. Pues. Como os he dicho. Este tiene la facilidad. De que lo tienes así. Y si no quieres. Darle la. Quítalo. Si. Para ponerlo. Directamente. Bien. Como por ejemplo. El negro mismo. Que lo tengo ya bien colocado. Por detrás. Puedes poner. El número uno. Número dos. Número tres. Y ya lo tienes colocado. Pues nada. Esto es otro. Por aquí. Y ahora os enseño. La tela. Esperad. Que nos organice esto. Para que podáis verlo bien. No he avanzado mucho. Porque ha sido dos tardes. Realmente. Y quería solamente saber. Cómo se veía el diseño. Más o menos. Uno de los diseños. Ya lo veréis más adelante. Es pequeñito. Mirad. Mira que chulo. Sí se quedan muy bien. Realmente. Empecé primero. A hacer lo de la cara. Y lo del gorro. Esto de las alas. Y me puse a hacer el punto lineal también. Y cuando termine el punto lineal ya. De todo esto. Porque aquí aún me faltaría un pelín de punto lineal. Y por aquí también. Pero no lo pude hacer. Porque me faltaban puntadas. Para rellenar. Y entonces. El hilo no me se iba a quedar bien. Y eso. Pues. Cuando termine. Todo esto. Empecé a rellenar la parte esta roja de aquí. Esta de aquí. Y todo esto de aquí. Por aquí también tengo rellenado. Por aquí. Eso verde. Todo eso está todo rellenado. Lo azul también. Todo esto también está. Ya empecé a rellenar hueco. Por aquí también lo he rellenado. Esto. Esto forma parte de la pluma. Que ella tiene por aquí. Creo colgando. Algo así. No. Esto no es una pluma. Esto es. El vestido de. Del otro. La pluma. Quien tiene ya una pluma por aquí. Pues nada pues eso. No es una pluma. Es el vestido. De aquí. La parte esta. Pues ya veremos más avances. Porque intentaré esta vez. A ver si esta semana puedo. Y me bajo para abajo. A ver si puedo hacer. Lo que es el. La camiseta. Y termino el diseño este entero. Y este si me ha gustado bastante. Este tiene que quedar muy chulo. Y pido ir la grasa otra vez. A ello. Por dejarme empezarlo. Está quedando muy chulo. Me gusta. Mirad. Que imán he puesto. Porque le pega. Realmente. Una fresa con un ratoncete. Por aquí. Feli. Y nada. Bueno. Estos son tres kits. Que me han llegado esta semana. Os lo dejaré todo. En la cajita de inscripción. Y a la página web. También os lo dejaré todo ahí. Os estarán saliendo por aquí también. El logo de la tienda. Y también os dejo por aquí. Están saliendo también fotos. De lo que me ha costado. Y si alguien se anima. Y nada. Espera. Lo estoy colocando aquí. Para que se vea todo bien. Aunque este lo voy a sacar más. Como ya está hecho. Mejor. Así. Este no sé yo si se ve. Pero bueno. Mira. Lo pongo así. Realmente. Así se ve. Pues nada. Espero que os haya gustado. A mí me han encantado los tres. Este voy a seguir haciéndolo. Y este de aquí abajo. Lo mismo también lo voy a hacer. Este no. Porque ya llevo por lo menos tres kits. Ruso ha empezado. Y hasta que no vaya terminando alguno. No voy metiendo. Tengo bastantes kits rusos. Que si los quiero hacer. Pero este es uno de ellos. Que dice que. Que te llama más la atención. Por los colores. Que precioso. El lobo con el trapasueño. Ahí. Está chulísimo. Pues nada. A mí como me enamora todo. Espero que os haya gustado. Que hayáis pasado un ratito. A gusto. Viendo los kits. Espero traeros más. Para que veáis. Más diseños. Y espero que todas estéis bien. Cuidado mucho. Bordar mucho. Como yo. Realmente. Porque yo bordo. Aunque no hago mucho contenido. Ya. Y eso. Pero estoy bordando bastante. Yo ya me he enganchado al bordado. Y todos los días. Apuntadas. Y le doy al bordado. Me entretiene bastante. Me distrae. Y nada. Que paséis un domingo agradable. Y ya nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Gracias por ver el video.